¿Qué hace de un verano? Un gran verano. Una playa paradisíaca y encontrar en esa playa a tu primer amor. Una de las mejores reservas de Europa y reservar una cena compuesta de sol. Un caldero que ha hecho amigos hasta en Asia y un asiático de sobremesa junto al mar. Una mar de músicas y dos mares que nunca, jamás, sonarán igual. Un buen baño de sol y un baño de masas de 3.000 años. Hacer castillos de arena y un castillo de cuentos sobre el mar. Empaparte de una historia interminable y desear que tu viaje no acabe. Vivir sus primeros pasos y recorrer el camino de la historia. Volar sobre las olas y caminar sobre el agua. Una playa infinita o infinitas posibilidades de areales, rocas o bicarros. Playa de levante y de poniente. Playa con vistas y con vistas a la playa. Una íntima cala para perderte y saber que siempre, pero siempre, habrá sitio para todos. Playa con amigos, playa con otros amigos. La Azoía, Cabo de Palos y la Marte. Una playa entre dos mares y simplemente mejor sin playa. Lo que hace de un verano un gran verano es vivirlo a lo grande en la gran Cartagena.